Música Unidad 4 Manejo y Liquidación de los Impuestos Departamentales, Distritales y Municipales Estos impuestos, como su nombre lo dice, los impuestos departamentales se aplican solo en los departamentos son decretados por las asambleas departamentales todos los impuestos, como hablamos siempre, los impuestos tienen una destinación específica no es porque se les ocurrió crear un impuesto, sino tienen que saber para qué se van a crear los impuestos departamentales dependen de cada departamento esos son más complejos para su manejo, no es como las nacionales que se regulan de la misma forma todos los departamentales de acuerdo a cada departamento los aplica los principales impuestos departamentales que podemos hablar son los impuestos de las loterías todos los departamentos tienen una lotería cuando esas loterías se venden en otros departamentos deben pagar un impuesto a los otros departamentos ¿Cómo se calcula? Se calcula por el número de billetes vendidos, por los premios pagados y todo tenemos el impuesto a las cervezas, a los licores tenemos el impuesto a los cigarrillos, el impuesto de registro y los impuestos de vehículos si nosotros manejamos un carro, digo, si registramos un carro, lo tenemos matriculado en el departamento de Cundinamarca pagamos el impuesto de Cundinamarca tenemos el impuesto a la gasolina, que también es un impuesto departamental tenemos el impuesto más principal que creo yo que calcula los departamentos, el impuesto de los licores todos los departamentos tienen su licorera, entonces dependiendo de los licores que vendan en su departamento le cobran un impuesto a cada otro departamento tenemos luego, me interesan más los impuestos municipales y distritales vamos a hablar de los impuestos distritales porque partimos todos de Bogotá Bogotá tiene su impuesto distrital y tiene su estatuto de impuestos distritales el primer impuesto que vemos nosotros es el impuesto de industria y comercio todos los municipios y todos los distritos en este caso manejan el impuesto de industria y comercio este impuesto grava las actividades comerciales, industriales y servicios que se realizan en el municipio o en el distrito la mayoría de municipios tomó como base el impuesto del Instituto Tributario de Bogotá que es el más completo, el que dice cómo se grava, cómo se calcula, cómo se aplican las tarifas lo único que cambia de un municipio a otro son las bases y las tarifas tenemos el impuesto predial, es otro impuesto bastante interesante este impuesto grava los inmuebles que existen en un municipio o en el distrito la parte un poco injusta ahí es porque ese impuesto se calcula sobre el avalúo catastral ¿qué sucede con el avalúo catastral? que lo determina el mismo municipio o el mismo distrito por eso es que a veces hay muchos problemas en su pago el impuesto predial se calcula de acuerdo al bien que se le dé al inmueble hay bienes industriales, comerciales y servicios de acuerdo al estrato, de acuerdo a los métodos construidos y por último tenemos el impuesto de vehículos los impuestos, los vehículos en el caso de Bogotá que están matriculados en Bogotá pagas el impuesto en Bogotá y ese es el recaudo que hace el municipio o el distrito esto nosotros vamos a ver mejor cuando ya hagamos unos talleres prácticos el que viene en la próxima unidad podemos ya aguantar un poquito más en este tema gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!